Yo creo que hayan hecho un PhD en economía, pero ellos han aprendido mirando lo que los rodea. En un mundo atravesado por este capitalismo feroz, en donde la usura bancaria es pavorosa. En Chile los bancos rentan 24 o 25% anual, mientras en Europa los más exitosos rentan 4%. Entonces, estos que fueron a robar ahí son alumnos de los que se coluden, de los que aplican el CAE. Etcétera, etcétera. Entonces, son... De los que financian campañas políticas de forma irregular. Exacto. Son discípulos de la época. Son el testimonio de la época. Lo subieron a hacer muy bien, se rodeñaron de la calle, algunas destrezas teatrales hacían como que estaban reparando la luz. Claro. Y eso, y agrégale el Kim Jong-un, o sea, el adiposo genital que salió a comprar cigarrillos. ¿El Kim Jong-un? El Kim Jong-un del equipo salió a comprar cigarrillos. Mentira, salió a comprar copete. Bueno, y pucho para bajar la curda después. El rollo es que como un guardia en turno sale a comprar lo que sea. Eso pasa que en Chile no más po. Ahora yo me pregunto, ¿cómo coincide que los tipos saben que el guardia va a salir a comprar? Porque eso es algo, digamos, tan doméstico. Entonces, Sherlock Holmes, ni el inspector Morse de la serial inglesa, de esos están coludidos, hombre. ¿Te cree, doctor? ¿Qué diría el inspector Vallejo de esto? Que están coludidos. Si es que ya se repuso la depresión que le dio que lo hacían esperar demasiado. Le mando un cariñoso saludo al inspector Vallejo. O sea, ¿usted cree que el que salió a comprar... Era parte de la trama. Está metido en el baile. Sí. Porque es raro esto, que justo salga a comprar cuando se le meten los ladrones. Yo no, te acuerdo una vez, unos camiones de una Brinks, creo, que el gallo lo habían llevado a una esquina. Resulta que estaba metido hasta el ñaco en el asfalto. Claro. Un chofer. Oiga, doctora, pero es que es bien impresionante el accionar, ¿no? Me imagino que usted en su... Pero la frialdad, el discurso que tú escuchas todos los días. La semana pasada, antepasada, descubrimos que nuestros honorables gastaban millones y millones de pesos en copias, copy-paste, si le llaman los cióticos. Entonces, estos son... Estos aprenden de los... Leyendo los diarios, escuchando las noticias. Mira, mira, mira hasta dónde llega la pillería. Mira, el humilde dirigente de Aysén, el ángel de los pescadores de Aysén, 28 celulares. El mundo está lleno de señales. Tú aprendes a punta de señales. Dime, ¿dónde está la decencia? ¿Dónde está la corrección? ¿Dónde está lo que se tiene que hacer? Usted me dice, doctora, que esta imagen burda, grotesca, cinematográfica de sacar los fardos de billete en carro de supermercado... Lo copiaron desde Argentina, doña Cristina Fernández y sus amigos que tiraban bolsos a un monasterio, ¿de acuerdo? Claro, como bolsa de basura, llena de billete. Llena de billete, sí. Es la grosería que nos rodea. Entonces yo, o sea, tú dirás, esta vieja se está deteriorando con lo que me dice. Pero yo, o sea, no me espanta nada. Es parte de la coreografía de la sociedad actual.